Lo que ha sucedido en el Colegio Holanda, en la Ciudad de La Paz, puede servir como modelo para todas las unidades educativas en el país de cómo no se debe manejar un conflicto de agresión de unos adolescentes a otros en un caso, pero verdaderamente claro de bullying que se vivió en ese colegio, porque se revictimizó de más a los agredidos y porque se criminalizó de más a los agresores, porque la inacción del director y del cuerpo de docentes de este colegio hizo que el problema creciera tanto que se volvió viral no solamente en las redes sociales sino también en los medios de comunicación que desde luego tenemos poco y nada que aportar en estos temas cuando la banalización, cuando la sobreexposición, cuando mostrar una y otra vez el video creen que hace un hecho informativo. Entonces en ese contexto desde luego que hoy hay más víctimas que villanos, porque el suspender o el expulsar a los alumnos agresores es una afectación enorme para adolescentes que deberían haber recibido contención por parte de sus familias, contención por parte de sus profesores y entender que así no es como se debe actuar en un entorno social de convivencia. Y desde luego han perdido los agredidos porque hoy tienen que estar con tratamiento psicológico, con la desconfianza de volver a sus aulas y el juicio que tendrán por parte de, por ejemplo, sus compañeros por la afectación que han recibido los alumnos suspendidos. Entonces, si se dan cuenta, este caso nos muestra de todas las formas cómo no se deben hacer las cosas. Se debe garantizar que las niñas y los niños se eduquen en entornos seguros, pero también en entornos que puedan contenerlos cuando han cometido un error.